y hola hola a los amigos que nos siguen a través de cheche travel pude encontrar un parqueo acá y vamos a caminar ahora un poco ok 29 minutos dice que puedo grabar así que miren de la escalera que le estaba hablando que suben hasta un segundo piso estoy en el barrio de rosemont cerca de ochelag en meson vamos a bajar hacia a ver qué calle cojo una calle que no sea bulliciosa para enseñarles vamos a grabar por otro lado para no grabar a la gente y vean qué lindo no encontré parqueo caballero eso porque van a limpiar la calle bueno que le digo no sé si le dije bienvenido todo a cheche travel vamos a seguir caminando acá en montreal esta es la avenida bourbonier aquí pero no me voy a ir por ella porque tiene mucho ruido vamos a bajar por una calle que no pasen mucho carlos muchos coches miren qué lindas las flores y este barrio igual que lo que he venido comentando últimamente es caro es bonito es bueno y lo bueno siempre es caro me decía frank por comprar algo caro barato me sale más caro miren esa iglesia qué bonita en su gran dimensión no sé cómo se llama así que por eso le pido perdón de todas formas el nombre debe estar por ahí adelante en algún lugar y ahora no me puedo detener mucho tiempo no voy a hacer que el tiempo no me alcance a ver si todavía creo que sí voy a llegar en tiempo vamos a pararnos frente a la iglesia mírenla ya le he comentado en otro vídeo que solamente en la parte de quebec en canadá hay más de 175 iglesias y eso sin mencionar la gente que ha comprado edificio y lo ha convertido en iglesia ok y dice qué cosa este es batizón no dice el nombre ahí déjame ver si tiene el nombre del otro lugar ok Notre Dame d'Afrique Iglesia Católica dice ahí Iglesia Católica Nuestra Señora del África así como se llama vamos a bajar por esta calle que me parece bastante comercial una casa de piedra o mezcla ok cuando ustedes vean me iba a decir algo pero no lo voy a decir porque no voy a pasar lo que iba a enseñar vamos a ir bajando por aquí vean la majestuosidad de los árboles estos son los árboles que dan azúcar pero no se siente lo da hay muchísimos los árboles de estos aquí en canadá cuando digo es la mezcla del verde con este edificio de piedra se ve súper chulo miren qué grandes son esos árboles miren un ejemplo de la escalera que les digo miren esa escalera hasta segundo piso papá tú te ruedas allá arriba con una escalera esa llena de hielo y te pones más pintado que un perro pinto un dalmatón de esos que te parece ven casi todas las casitas de dos pisos las casas están pegadas muchas veces el muro que divide las casas porque aquí eso es lo otro que no me gusta a mí un ejemplo miren ahí en el medio ahí en el medio eso del medio ahí es una casa de este lado una casa de este lado y muchas veces la división esa no es de un cemento tan espeso que tú a veces escuchas al vecino si hablan fuerte si ponen música eso no me gusta mucho pero qué voy a hacer es aquí así tú no puedes cambiar quizás lo han hecho por el quizás lo hicieron por el frío nunca he preguntado que a lo mejor si las cosas se mantienen más pegadas hace menos frío pero es así entonces cuando te acostumbras cuando te acostumbras a ver el vecino tuyo y ya llevas 5 o 10 años viviendo ahí en caso de que tú hayas comprado una casa que tienen el vecino pegado llega un día y sucede que el vecino vendió y qué te parece qué te parece vienen a vivir otra gente al lado de tu casa que es como si fuera tu casa y tienen que comértelo con papá si no tienes que vender tú y irte tú bien bonita la calle verdad bueno aquí vienen dos señoras pero no sé si a ellos les gusta que que la graben porque van a salir igual a no ser que digan oye no me agrada no tranquilo tú no vas a salir en el video lo entiendo vamos a poner la cámara para otro lugar vea hay gente que no le gusta que le graben a ver si yo quito la cámara sabe que no no ser mal educado no ven que lindas las casitas aquí como están los árboles eh bien chulo una bicicleta a la gente aquí le gusta hacer muchas bicicletas sobre todo ahora sobre todo ahora en el verano y hay pistas que van hasta la montaña estoy para arriba tú puedes ir montado bien lejos para la gente que le gusta hacer bicicleta que río no sé si ya lo habrán hecho que había uno que atravesaba el Canadá no sé si ya la terminaron de hacer estaba en eso hace muchísimo tiempo mire aquí parece que no vive nadie porque esa casa la estoy ocupando la mata mira no se ve que está limpio no se ve que entra nadie quizás la gente así la están reparando parece que la compraron oh eso si es bonito y bueno vean que una cosa que vas a encontrar aquí mucho es que en algunos centros de trabajo tienen mesas afuera para salir y hacer el picnic si comer en la pausa salen y comen afuera que eso no se ve en muchos lugares un ejemplo yo llegué a la parte donde vive mi tío en Estados Unidos en Miami y le decía buscar una terraza y dice el que terraza que terraza papá y lo que pasa es que allá como hace tanto calor pues todo el mundo come adentro en el área acondicionado y era normal y yo mareado mareado quiere decir que no sabía vean por aquí venía Cheche de Travel caminando y ahora vamos hacia el estadio olímpico miren el estadio olímpico allá en su dimensión vamos a caminar cerca del estadio olímpico donde va a estar el el festival que yo le decía aquí tienen una especie de robot eso da miedo ahí la casa del miedo a ver y aquí miren los tipos de condos allá atrás está un poquito raro parece una iglesia pero no es una iglesia son condos me imagino que ellos son casas miren esta es la cantidad de multas que tiene eso debe ser porque miren este caballero miren la cantidad de multas que tiene ese carro ese carro parece a lo mejor solo robaron y lo dejaron ahí miren otra de vacaciones una, dos, tres tres multas tiene y cuatro multas tiene imagínense que esa multa por lo menos debe valer como 75 dólares cada una y entonces vamos a atravesar por aquí por aquí anduve yo manejando buscando donde parquear eh que estamos llegando cerca del estadio olímpico ocho lag y un mes o nef y aquí dicen la cantidad de ciclistas que hay este año mira ya un millón de gente montando bicicletas al parecer este año ya lleva un millón de gente montando bicicletas este año por aquí hoy han pasado por aquí 720 dice ahí arriba 720 ciclistas han pasado por esta pista hoy sí al mediodía desde esta mañana por aquí hay una 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 bonita pista de bicicleta vean el verde que es bien chulo miren la parte de atrás de ese jardín ahí bien bonito papá es bien bonito pero no es mango no es café ni aguacate aquí lo que puede que aparezca a veces es manzana y bueno le había comentado en un vídeo que a partir del viernes 10 de la mañana comienza comienza que comienza cheche un concierto comienza un concierto de la banda metálica en el metro pines que es el mismo parque que el estadio olímpico vean tú puedes venir en bicicleta dejar la bicicleta ahí y vas al concierto y este es un parque ahí hay una cantidad de bicicleta también de esa que tú pagues y te la llevas y este parque lo hicieron aquí nuevo a ven estuvieron reparando lo llenaron de jardineras imagino que tiene que ver con los jugadores de hockey miren como decoraron esto bien chulito y allá arriba le pusieron jugadores a ver de que son hay diferentes tipos me imagino vean qué bonito la jardinera la decoración bien chulita con flores aquí estamos cerca del jardín botánico y esos arriba son me imagino que son personajes acá de Canadá no sé si lo escribieron en algún lugar por ahí no parece que lo hayan escrito vean más jardinera y allá atrás tienen el estadio olímpico de Montreal caballeros no se pueden quejar estoy caminando Montreal que bueno cuando termino por aquí ahora lo que voy a hacer es pasar la calle enseñarle un poco la bandera de aquel lado y lo del festival porque viene el festival de la banda metálica a partir de mañana donde en el estadio olímpico de Montreal Metro PINEF vamos a atravesar aquí para enseñarle un poquito ahora que el tiempo me alcanza allá atrás tienen la vista majestuosa del estadio olímpico o la torre mejor dicho y nada más se ve la torre no es que se vea otra cosa y allí ya le grabé la semana pasada semana pasada no hace dos días la entrada del jardín botánico pero el no hay ahí lo dice jardín botánico de Montreal un saludo muy, muy pronto es muy esplazista que tiene que ver y ahora vamos allá Vamos a enseñarles la torre, la bandera, está escrito Fierté Canadá, creo que pusieron la bandera gay, de la comunidad gay y lo que está puesto en el estadio olímpico ahora. A lo mejor la banda metálica tiene que ver con ello, vamos a ver. Me está dando hambre, así que tengo que comerme la manzana que tengo por aquí. Tengo una manzana, no, lo que tengo es una zanahoria, papá, a ver, así que vamos a ver aquí dónde va a estar siempre mirando el tiempo, ¿no? Vean, el estadio olímpico, ahí lo dice, estadio olímpico, y miren toda la bandera que dan allá atrás. Esa bandera es la comunidad gay, a lo mejor la metálica, que va a estar sonando aquí, tiene que ver con la comunidad gay, y es el concierto a partir de mañana, recuerda. Está cerrado ahí, no dejan entrar. Vamos a hacerle, mira esto. Uy. ¿Qué te parece, Venancio? Vamos a seguir caminando por acá. Recuerden, mañana empieza el concierto, ya la gente allá están ensayando, miren. Allá atrás, vamos a ver si le puedo hacer el zoom. Miren, allá atrás hay una tarima que la están, lo están montando, están ensayando. ¿Vale qué? Vamos a seguir caminando por aquí. Miren las pinturas, una pintura que hicieron aquí. Coge, hay un lobo ahí que coce eso. Te voy a comer, el monstruo. Ya tú sabes, Pipo. Y aquí la gente practica alpinismo, ¿no? Ahí están. Ahora vamos a bajar. Me asustó. ¿Qué te parece? A ver si podemos ver. Ups. A ver si podemos ver de entrada aquí. Miren aquí el Festival Fierté. Ajá. Todo lleno de colorido y ahí dice Festival Fierté-Montreal. ¿Ven? Y el Fierté-Montreal se dice cuando hablan de la comunidad gay. Me imagino que deben estar soportándonos, apoyándonos, vamos a decirlo, para decir lo correcto. Y vamos a verlo aquí en cortico. Festival Fierté-Montreal. Festival Fierté-Montreal. A los amantes del Festival Metallica, mañana vengan para acá, este fin de semana, en el Parque Olímpico, arriba de la estación del Metro Chef Brook. No se lo pierdan si les gusta. Yo si vengo voy a trabajar, pero no creo que venga a disfrutar. Jeje. Me dice el log de atravesar la calle por otro lugar. No llegué al semáforo. Y aquí tienen un... El Castillo du Fresne. Deja a ver si pudiera cogerlo por aquí. Véanlo aquí. Castillo du Fresne. Eso es de la época de los franceses. Imagino que tiene que ver con las obras que están ahí adentro abiertas, abiertas, del miércoles al domingo. Castillo du Fresne es un lugar histórico patrimonial, un encuentro inolvidable, arte y patrimonio. Abiertas miércoles a domingo, Canadá, Montreal y Quebec. Y bueno, allá no se ve bien. Miren aquí, otra vista del Castillo du Fresne. Arte y patrimonio, como lo acabo de decir. Bien chulito, para la gente que le gusta. Y lo disfruta. Mira, eso quiere decir que no vaya rápido, que te van a coger con la cámara a la policía si la ponen por ahí. Y como hay gente que cae en la trampa. Bueno, y aquí yo estoy caminando hacia el metro de Montreal. El metro PINEF. Ven que si ustedes llegan al metro, el metro está en la esquina, salen y ahí mismo está el festival de ese lado y todo va a estar ahí. La mejor opción, ya la gente, no sé cuándo va a salir el video. Encontrar un parqueo aquí es muy difícil. Y si lo encuentran, tiene que pagar. Y si puede pagar, como va a haber mucha gente, entonces simplemente te meten la cola para entrar al parqueo o para salir del parqueo. Lo mejor es dejar el coche en un lugar. Vamos a ver esto. A ver si puedo firmar un momentico aquí. La entrada del museo. Desde esta zona. Lo mejor es dejar el coche en un lugar donde puedan ir ustedes. Con el metro y después de coger el coche que sea más fácil. Y eso es lo más inteligente. Miren el museo desde esta parte de aquí. O el castillo, como le dicen. Es un museo. Pero le dicen el Chateau du Fresnes. Bien chulito, ¿verdad? Bueno. Vámonos, chiché, que el tiempo se te acaba. No, el tiempo a mí no se puede acabar. ¿Cómo se va a acabar mi tiempo? Esa construcción fea que está ahí delante del estadio no lo hace muy bonito. Y sigo caminando hasta llegar al metro Pinaf. Si les decía que un ejemplo lo inteligente es. Uno viene con el coche hasta una zona donde se pueda montar en el transporte público. Deja el coche por ahí arriba. Donde no tenga que pagar. Donde no haya tanto tumulto de gente. Y viene ya sea con el autobús o con el metro. Y se baja ahí donde está el festival. Ahí hacen montones de festival al año. Este es metálica, eso no es lo mío. No creo que me guste a mí el hierro pesado. Pero bueno. A quien le guste que lo disfrute. Miren que chulita de decoración de este edificio. Con las flores y la enramada de los árboles o de las plantas. Bien chulito. Ya por aquí verán ustedes que acabamos de llegar al metro de Montreal. Al metro de Montreal digo yo. Al metro Pinaf. Entonces se acabó el bla 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 por el día de hoy. Nos vemos en otra caricatura de Hawking Berry House. ¿Y ese quién es? No lo sé. Miren la seña allá arriba del metro. Cada vez que ven una flecha así como esa que está allá arriba. Quiere decir metro. Miren. 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 Miren.